hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad resolveremos otra pregunta que nos dice marlene vende computadoras su meta de ventas mensuales fue de 50 mil semanalmente vendió 10 mil 124 15 mil 800 12 mil 617 y 18 mil 256 alcanzó su meta bien en este caso lo único que debemos hacer es sumar estos valores debemos sumar 50 mil si entonces lo que haremos es sumar el ingreso que generó cada una de las semanas y ahí están las cuatro semanas y la suma si es que nos dan los 50 mil que es su meta entonces si habría cumplido su meta y si no nos da ese número significaría que no cumplió su meta bien el primer monto es 10 mil 124 el segundo monto es 15 mil 800 el monto de la tercera semana es 12 mil 615 y el monto de la última semana es 18 mil 256 esos tres montos debemos de sumarlos para ver cuánto fue su ingreso y para ver cuánto ha sido su ingreso mensual y así saber si cumplió o no cumplió con esta meta que tenía propuesta bien la suma nosotros sabemos realizarla es bastante sencillo solamente hay que ser ordenados en este 4 en este caso 4 más 7 11 más 6 17 queda el 7 y llevamos un 1 este número 1 que es una decena va arriba llevamos 1 luego 1 más 2 3 más 1 4 más 5 9 entonces ahora el segundo número es 9 ya no llevamos nada simplemente 9 siguiente 1 más 8 9 más 6 15 más 2 17 dejamos el 7 y llevamos un 1 porque era 17 entonces llevamos una unidad de millar aquí 1 más 5 6 más 2 8 más 8 16 dejamos el 6 y llevamos el 1 no del 16 llevamos esa ese 1 1 más 1 más 1 bueno 5 veces 1 nos da 5 justamente no 5 veces 1 nos da 5 que quiere decir que las ventas mensuales de esta persona en este caso de marlene sus ventas mensuales de cuánto fueron al mes vendió 56 mil 797 alcanzó su meta si alcanzó su meta y la superó su meta solamente era 50 mil soles pero logró vender 56 mil 797 ahora con la ayuda de la calculadora si nosotros quisiéramos podríamos verificar que la suma esté bien realizada y si vemos que está bien realizada 56 mil 797 entonces la pregunta nos dice alcanzó su meta nosotros decimos marlene si alcanzó su meta si si alcanzó su meta su meta era 50 mil y vendió más de 50 mil si alcanzó su meta y es más la superó bien entonces esa sería la respuesta para esta pregunta espero que el vídeo y la pregunta te hayan parecido útiles además de interesantes que sigas visitando el canal y sigas encontrando más vídeos de tu interés nos vemos en una próxima oportunidad chau chau